Soy mensajero y ando en la mar Donde violenta contra mi barco la sola está Y el Dios del cielo bajo su amparo me ha de llevar Con su licencia yo he de poder su mensaje dar Diré al llegar Diré al llegar Que esté en alerta Que una sentencia cercana está Y llorará Y llorará Aquellos hombres que no cesaron de hacer el mar La grande furia del Rey vendrá Donde ni estrella ni sol ni luna verán brillar Y entre tinieblas todas las primos lamentarán Que horrible pena Que ni la muerte podrán hallar Hijos del Rey que en la tierra está Canten alegres Porque hasta el cielo las notas van Y no desmayen Por los azotes que el mundo da Y no desmayen Esta es la cruz Que todos sus hijos debemos llevar Diré al llegar Diré al llegar Diré al llegar Que estén alerta Que una sentencia cercana está Y llorará Y llorará Y llorará Y llorará Aquellos hombres que no cesaron de hacer el mar Aquellos hombres que no cesaron de hacer el mar